Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Libari Suárez y hoy la revista de medicina y salud pública va a tener un programa, vamos a tener un programa especial dirigido a la determinación que tomó ayer el Tribunal Supremo Federal de derogar el caso de Wade vs. Rose, un caso de 1973 que permitía a nivel federal que el aborto fuera constitucional, que se pudiese practicar el aborto en todos los estados, lo que significa que ahora los estados van a tener que regular y determinar si van a permitir el aborto o no cada estado o territorio. Para hablar de este tema, de las implicaciones, de qué significa en Puerto Rico, qué significa para las mujeres, se encuentra con nosotros la doctora Annette Pérez del Boy, ella es especialista en medicina materno-fetal. Y doctora, qué bueno tenerla porque de verdad que me pregunto si esta decisión del Tribunal Supremo Federal va a tener un impacto en la vida de las mujeres puertorriqueñas. Bueno, en este momento ese cambio no va a tener un impacto en Puerto Rico, ya que en Puerto Rico tenemos una ley de Puerto Rico que son los artículos del 98 al 100 en que dice que la terminación de embarazo tiene que ver con la parte física y mental de la madre. O sea, que eso no va a tener ningún cambio en Puerto Rico en estos momentos. No obstante, hay un tema que yo quiero abordar y es la parte médica, obviamente. En Puerto Rico, actualmente el Senado de Puerto Rico aprobó un proyecto que es el proyecto 693. Y ese proyecto de la senadora del proyecto Dignidad, de Joan Rodríguez Bebe, lo que busca es regular en Puerto Rico, que en Puerto Rico el aborto es legal, lo que está buscando es regular de que no se permita practicar abortos en Puerto Rico a partir de la semana 22. Existe un problema de salud pública en Puerto Rico, donde mujeres estén practicando abortos después de la semana 22, que se esté complicando su estado de salud, que quizás lo tengan que hacer de manera clandestina. ¿Eso está pasando en Puerto Rico? Eso no está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico, menos del 1% tiene abortos luego de las 21 semanas de gestación. El Departamento de Salud nos requiere a los médicos, ¿verdad? A los médicos que hacen estas terminaciones de embarazo, documentar cualquier bebé vivo o muerto luego de las 20 semanas. Si la senadora dice que esto no está documentado, pues vamos a empezar por esos problemas, ¿verdad? Si no se está documentando correctamente. Y en la práctica de usted, existen muchas razones, doctora, y ahora voy a especificar lo que es su práctica, de que una mujer o que usted como médico tenga que sugerirle o recomendar la terminación de un embarazo. No siempre la terminación de un embarazo está asociada a un tema de que yo no quiero este bebé. Hay factores médicos que a veces llevan a sugerir o considerar la terminación de un embarazo. ¿Cuáles son esos factores médicos? Usualmente para mí, ¿verdad? Yo soy, como pusimos, hago medicina materno-fetal que mucho en Puerto Rico dicen perinatología o embarazos de alto riesgo. Estas madres llegan donde nosotros usualmente como a las 20, 18, 20, 22 semanas y en esos momentos le hacemos una anatomía. Y también queremos ver la parte genética de este bebé. Y aquí es donde cuando estamos haciendo ese sonograma podemos encontrar defectos, ya sea congénitos que son viables, que no pueden sobrevivir con este defecto. O también puede que encontremos defectos genéticos que no son compatibles con la vida. Como el acceso médico, muchas veces es un poco difícil, somos pocos perinatólogos aquí en la isla, solamente siete. Este acceso retrasa que estas mujeres puedan llegar donde nosotros. Quiere decir que el diagnóstico se nos atrasa un poco y nos limita el momento en que nosotros le podemos ofrecer estas terminaciones de embarazo. Eso significa que hay casos en Puerto Rico. Usted acaba de plantear una realidad y es que en Puerto Rico hay muy pocos médicos especialistas como usted. Me dijo que hay siete. Hay múltiples mujeres, Puerto Rico es grande, ¿verdad? Que pueden estar embarazadas. Cuando ellas descubren que quizás su bebé o el feto es incompatible con la vida una vez naciera, muchas veces o en ocasiones esto ocurre ya en una etapa avanzada después de la semana 21. Usualmente ocurre durante ese tiempo porque el bebé ya termina esta parte de que los riñones ya están listos, de que la espina está lista usualmente después de las 18 semanas. Por eso es que la cita se da entre las 18 a las 22 semanas. O sea, que es una etapa crítica para estas mamas. Y muchas veces llegan luego de esta semana, 24, 26, 25. Y cuando nosotros como médicos sabemos que ese bebé ya es viable muchas veces, pues no le podemos ofrecer estas terminaciones de embarazo porque aquí tenemos que ver las complicaciones que podrían tener unas terminaciones tardías a la madre. Y a eso vamos. Quiero entrar como médico en esos aspectos que si hay un bebé, un feto que ya ustedes médicamente ven que es incompatible con la vida una vez salga del vientre de su madre. Si la mamá decide o si el estado obliga que ese bebé permanezca en el vientre de su madre hasta el término, ¿podría haber complicaciones de salud para la madre? Mira, los números te dicen que por cada semana que esa madre está viva, su morbilidad y mortalidad aumenta. Eso quiere decir que es 14 veces más peligroso llevar esta vida a término que no llevarla a término, ¿verdad? Porque cada vez te puede dar preeclampsia, aparto prematuro, demagudo del pulpo, muchas cosas que nos pueden traer, ¿verdad? Problemas con la madre gestante. O sea que estamos hablando de que aquí se ilvana el tema de la terminación del embarazo con el tema de la salud de la madre. Si la madre no reacciona, no sigue la recomendación médica en el caso que estamos hablando, particularmente que es en el caso de fetos que son incompatibles con la vida, y el estado la obliga a culminar, a que ese bebé llegue hasta su término, hasta la semana 38, 40, ¿esa madre tiene un alto riesgo de que su vida esté en juego? Bueno, obviamente cuando la terminación del embarazo tiene menos del 1% de complicaciones. Un embarazo tiene muchas más complicaciones. Eso es lo que tenemos. Y en términos de qué otras razones, doctora Pérez, pueden ocurrir durante el periodo de una gestación que pueden llevar a que una madre determine que quizás la mejor alternativa en términos de salud, las razones que sean, sea la terminación de un embarazo. ¿Hay otros factores médicos, además de que ustedes descubran que el bebé es incompatible o que el feto es incompatible con la vida? Mayormente para nosotros los médicos es eso, para nosotros los perinatólogos, es hablar con ellas acerca de eso. Pero recuerda que estas madres puede que lleguen tarde donde nosotros, luego de tener unas relegaciones íntimas que no fue la mejor para ellas, en las cuales tienen abuso, violencia doméstica y otras cosas que no llegaron a donde un médico atenderse temprano. Y entienden que este bebé complicaría más la situación o sería un bebé que va a tener otros problemas. Y nosotros, igual que cualquier otra, le decimos sus diferentes opciones. Hasta el momento, ¿verdad? Porque hay momentos hasta el momento que ya hay viabilidad. Una vez ya entendemos, dado al peso del bebé, la edad gestacional y diferentes cosas, nosotros como médicos tenemos que entonces ver la salud de ese bebé, ¿no? La salud de ese bebé y decirle a la madre, mira, ya este bebé es viable, llegamos a una etapa muy tarde. Y si nosotros ponemos esta terminación de embarazo en manos del gobierno, lo que ocurriría es que las personas que no tienen el alcance económico o que no pueden llegar donde los médicos o que no tienen estas facilidades, lleguen tardíos y no puedan tomar esa decisión de seguir o no seguir este embarazo. Y como médico, yo quisiera ahora conocer un poco su aspecto, o sea, su opinión. Esto que está pasando a nivel federal, donde ya el Tribunal Supremo determinó derogar el caso de Roe vs Wade y el aborto ya no es algo considerado como un derecho constitucional. En Puerto Rico ya hay unos movimientos para quizás limitarlo a partir de la semana 22. Cuando usted ve esta discusión como especialista en ese cuidado de ese bebé, de ese feto, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que esto es algo sumamente devastador para nosotros, para los médicos, porque entonces nos está disminuyendo el cuidado médico que le podemos dar, entendiendo que a esta madre no le estamos dando todo su derecho de salud y no le estamos dando un derecho de salud segura para ella y para su hijo o para su familia. Y ese es el problema más grande que tiene esto. Esto no tiene que ver con mis creencias, con mi ética, ¿no? Porque por años de años yo atiendo a diferentes personas con diferentes religiones que tienen diferentes formas de pensar. Y mi modo es que mi forma de pensar no puede impactar la decisión, porque cada decisión es completamente individual. Y estamos dejando que legisladores decidan por una decisión de una madre. O sea, que para ustedes como médicos, estas acciones del Estado, en este caso en Puerto Rico, llevándolo a la legislatura, que el Senado aprobó este proyecto y ahora está ante la consideración de la Cámara de Representantes, que dijeron que no lo van a ver en lo que queda de esta sesión ordinaria, lo van a ver en la próxima sesión mediante un proceso de vistas públicas. ¿Ustedes entienden que es una intromisión del Estado en lo que es el criterio médico, la formación médica, que ustedes tienen que poderle presentar a sus pacientes las distintas alternativas que tienen para verar por su salud y no solamente la salud física, la salud mental, la salud emocional. Hay otros aspectos que inciden dentro de la salud de una madre gestante. Eso es correcto. Si estamos hablando ahora del proyecto de Puerto Rico, que es diferente al de Estados Unidos, para nosotros, nosotros nunca tuvimos voz hasta que se obligó a hacer esas vistas públicas, donde solamente una o dos horas todos los médicos para poder presentar nuestra moción. Y lo único que se tomó de eso fue en que la madre que fue violada o abusada podría decidir inducirse el parto. Pero que al final, algunos de los legisladores o de los senadores se opusieron a esta enmienda, a esta enmienda. ¿Y qué usted como médico espera que ocurra ahora que este proyecto pasa ante la consideración de la Cámara de Representantes? Bueno, yo creo que los médicos o todos los obstetras están hablando acerca de unirse para tratar de llevar una voz acerca de cómo esto afecta a esta relación médico-paciente, cómo esto nos afecta en nosotros poder tratar a estos pacientes, porque vamos a tener, una vez más, los que tienen más dinero económico, mejor estatus, llegar donde los médicos a un tiempo temprano, mientras estamos poniendo más problemas con nuestros factores que no quiten estas posibilidades. Sí, que desde la óptica médica ustedes entienden que el tema de salud es un tema también de acceso a la salud. Y el que tiene mayor poder adquisitivo puede tener un acceso a la salud mucho más pronto que el que no tiene los recursos médicos y tampoco el conocimiento, porque son dos factores. Un asunto es el recurso económico y otro es el conocimiento. Muchas de esas mujeres no saben qué es lo que tienen que hacer, ni saben que tienen que acudir a un médico en X o Y semana. No podemos generalizar de que todo el mundo tiene el mismo conocimiento. Pero es que aunque puedas acudir, muchas de ellas no saben que están embarazadas. Aunque tú puedas acudir con todo eso, tienes que entonces buscar salud pública. Tienes que ir donde un médico, tienes que tener una carta que te diga que te van a pagar el cambio. Hay muchas barreras para llegar donde un médico. Y una vez llegas donde un médico, llegas tarde, no sabemos dónde vas a estacionar, tenemos que empezar todo de nuevo. Ese es el problema. Y ahí en ese proceso obviamente pasa tiempo y probablemente cuando ya medicamento ustedes descubran que ese bebé tiene alguna incompatibilidad con la vida, ya pasamos la semana 22. Bueno, pero la enmienda de este proyecto es que si hay un defecto congénito pasado la semana 22 y un médico sí lo ve, sí se podrían terminar el embarazo. O sea, que no tiene una enmienda en este nuevo que se pasó. Y usted con esa enmienda como médico, ¿siente que está protegido el derecho a la salud de las madres gestantes? Bueno, recuérdate que no es tan solo protegido porque también me están limitando. ¿Cómo saben ellas qué es viabilidad? Me están creando una línea entre lo que considera un legislador viabilidad. Y eso no es viabilidad. Y la viabilidad puede cambiar de aquí a unos cuantos años. Ese es el problema. No podemos trazar una línea, crear una ley con una línea. Porque la viabilidad en un hospital en el medio de la montaña no es la misma viabilidad que vas a tener en un centro terciario. Y la viabilidad que estamos creando en Puerto Rico, 22 semanas, no existe. Es una viabilidad que ha existido en Estados Unidos, en hospitales sumamente grandes. Y 22 semanas no es algo viable en estos momentos. Y ese es el problema. Con relación a retomar un poco nuevamente el tema de la determinación del Tribunal Supremo Federal, ya hay varios estados en la nación americana que están inclinados a prohibir el aborto. Los médicos que estén en esos estados, que practiquen la misma profesión, la misma especialidad que usted, ellos estarían prácticamente atados de manos. Ellos no podrían cumplir con los criterios médicos que ellos entienden por lo que estudiaron si ellos entienden que el CBB no debe de llegar a su término. Eso es correcto. Vamos a ver que ahora mismo cuando esto se pasó, tres estados automáticamente no podían hacer abortos ese día. O sea que tres estados. Habían seis estados que tienen 30 días. Y eso va a tomar en consideración. Y en total van a haber un total de 26 estados que se puede discutir. ¿Verdad? Esos seis van a ser 20 más que se puede discutir. Y tienen que llevarlo a un abogado a ver cómo es que se cambia esta ley. Cuando vemos esto nos damos cuenta que solamente 16 estados de la nación americana están protegidas ante este Roe vs. Wade que quitaron. Y si nos ponemos a ver un estado que esté en el mismo medio de la nación y tiene un montón de otros estados, ¿cómo esa paciente tiene que cruzar las líneas de la frontera de cada estado para llegar a estos estados que se permite el aborto? ¿Cómo estados como California o Nueva York van a poder bregar con todas estas pacientes que están llegando a este estado en el cual tu programa de salud no va a funcionar? Quiere decir que si tu Medicaid o Medicare es de un estado, no te va a funcionar en otro estado. ¡Wow! Tienes que pagar el hotel, tienes que pagar si cuesta $5. ¡Wow! Tienes que pagar todo eso. O sea que estamos comprometiendo a todas estas personas. Inclusive, si nos ponemos a ver, nuestras islas cercanas, muchas de las pacientes de nuestras islas de la República Dominicana, vuelan donde nosotros, donde tenemos los sonogramas. Muchas hacen los sonogramas conmigo, donde se hace un sonograma de tercer nivel, donde hay 3D, donde hay 4D, donde se pueden sacar la sangre para saber el ADN de su bebé. Esto no existe en la República. No te puedes hacer aborto, ¿verdad? De ninguna forma. O sea que los que tienen este dinero van a viajar para hacerse este en otro país. Y ahí es donde está el problema y donde está esta carga. Es una barrera. Es poner entonces una barrera a la salud, al derecho de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo como mujeres. Es una barrera porque entonces en los estados que sí se permita el aborto, si en mi estado no me lo permiten, yo tendría que hacer esto que usted me acaba de explicar ahora, que tengo que viajar, pagar el Medicaid o Medicare, no me va a cubrir probablemente en el otro estado que yo me mueva o me tendría incluso que hasta mudar por un tiempo. O sea, es como que es una. Imagínate en Puerto Rico. Tienes que buscar un avión. Tienes que buscar cómo llegar, dónde quedarte. Tienen ciudades sumamente caras, prohibitivamente caras, que va a ser completamente difícil para esta persona tomar esa decisión y qué va a pasar. Pues entonces aquí es donde ocurre el clandestinaje en el cual los médicos son criminalizados por tratar de ayudar a una mujer. Inclusive pueden ir a la cárcel por tratar de hacer su trabajo. Y esto es bien, bien triste, bien lamentable. Es un asunto de retroceso en términos de derechos y más que nada de acceso a la salud. Porque, por ejemplo, yo quiero, y fue un caso, un tema que toqué ayer con la senadora Rodríguez Bebe, y es qué hace una mujer que es víctima de una violación, qué hace con ese bebé. ¿Qué hace una mujer que es víctima de un incesto? ¿Qué hace? Entonces ella dice, no, hay unos casos que, unas excepciones donde sí se va a permitir en el caso del incesto, pero en el caso de una violación no. Pero es que eso no está escrito. Estamos hablando de que eso no está escrito. O sea, tendría que hacerle enmiendas, que esas enmiendas no han salido, ¿verdad? A la luz. Vamos a empezar por lo que ella propone. Bueno, ella propone, pues puedes tener este hijo y darle a la adopción. ¿Cómo funciona? Yo soy doctora. A mí nadie me ha educado cómo funciona la adopción aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, yo se lo digo a mis pacientes. Pero entonces, ¿cómo funciona? Pues el Departamento de Salud tiene que decir, mira, estas son las formas en que tú puedes dar el bebé en adopción. Si tú pares un bebé, ¿dónde lo puedes dejar en un hospital sin ser criminalizado? Son muchas cosas que tenemos que hacer antes, que tenemos que hacer antes de nosotros poner esas leyes, ¿verdad? Es decir, mira, nosotros ya hemos oprecido anticonceptivos, educación sexual, estamos haciendo el morning after pill, la pastilla luego de tener relaciones. Estamos haciendo todas estas cosas prevencivas y estamos educando que además de eso tenemos adopción, aquí es cómo funciona, tenemos el aborto. Y lo importante es darle sus opciones y que el pueblo de Puerto Rico entienda, todas estas son sus opciones. Vamos a empezar entonces sin ser que el Departamento de Salud no tiene estos datos. Vamos a buscar los datos antes de cambiar o enmendar una ley que funcione. Y ahí usted trae a colación un tema importante, ¿verdad? Y es que criminalizan. Esa mujer sería criminalizada si, por ejemplo, el Estado te obliga a tener ese bebé en término y no te explican, como usted dice, no hay ninguna explicación de cómo hacer ese proceso de adopción. Si lo dejo en un hospital, si lo dejo frente a una iglesia, si lo dejo porque no sé cuáles son los procesos, pues entonces yo soy criminal y termino siendo presa porque cumplí con ese mandato del Estado de que tengo que llevar un bebé a término cuando yo sabía que ese bebé y yo no podíamos tener una relación. Eso es lo que se llama en Estados Unidos, tienes un safe habit, que quiere decir, tú no tienes la culpa, tú no decidiste, vas a ir a lugares y hay, ¿cómo te digo? Hay posters o algo que te dicen, aquí puedes dejar a un bebé. Y tú lo puedes ver y te explican dónde ir, ya sea en donde está el cuerpo de bomberos, hay diferentes formas de tu poder. Pero en Puerto Rico eso no lo hay, doctora Pérez. Bueno, como doctora, a mí nadie me ha educado. ¿Qué yo puedo hacer, verdad? Vamos, la senadora, pues educarnos con eso. Vamos a hacer una plataforma para crear esos sistemas. ¿Qué otra recomendación, doctora Pérez del Boy, usted le haría al Estado, en este caso, en el caso de Puerto Rico? Porque ya una vez ocurrió esta decisión del Tribunal Supremo, hay muchos sectores que son conservadores, que son religiosos, que ahora han cogido como un impulso, ¿verdad? Y se sienten más embalentonados para seguir siendo más restrictivos a la hora de la terminación de un embarazo. Usted como médico, ¿qué le recomienda a estos legisladores que van a empezar a escuchar estos sectores demasiado conservadores, demasiado religiosos, que van a querer limitar ese acceso a la salud? Pero es que recuérdate que la religión no debe impactar en el proceso de la salud. Ese es el problema, nuestra religión no debe impactar en eso. Y ese es el problema principal. Porque cada uno va a tener un Dios diferente, una religión, unas creencias completamente diferentes que yo como doctor tengo que aceptar. No tengo que creer en ellas, pero tengo que aceptar lo que son tus creencias y lo que tú quieres hacer como paciente. Y para mí esa es la diferencia. Y yo entiendo que ellos crean en la provida, ya que si ya hay un corazón, sí, lo entiendo. Pero tienes que entender, sí, punto, que ese bebé no puede sobrevivir afuera. Y si no puede sobrevivir afuera, tengo que darles opciones hasta el momento que ese bebé pueda sobrevivir. Y después de la semana 22 hay opciones médicas. No podemos usar la semana 22 porque esto es algo que creó la senadora Rodríguez Bebe sin escuchar la parte médica porque le tratamos de explicar una y otra vez que el World Guinness Record no significa que eso es ciencia. No significa que ese bebé en realidad tenga 22 semanas. Que se dé un bebé aquí y allá no significa porque a veces asumimos que tiene 22, pero cuando nace nos damos cuenta, no, este bebé en el peso, la forma que respira, lo que hace, no tenía 22 semanas. Tenía la edad gestacional mal hecha. ¡Guau! Un bebé de 24 semanas y es la parte que tratamos de explicar una y otra vez. Sí, que el llamado es básicamente que escuchen a la comunidad médica que son los que se educaron. Eso es todo lo que queremos traer, ¿verdad? Queremos traer que queremos algo seguro para la mujer, para la mujer, algo, ¿sabes? Y no es que nos podemos unir, o sea, podemos tener un psicólogo que hable acerca del daño emocional que hace a veces tener el aborto, que eso es correcto, pero también el daño que hace a veces tener un hijo que va a ser maltratado por ese padre o abusado por ese padre, ¿verdad? O sea, hay que explicarle las diferencias y escuchar a la madre de cuál es su situación. Y tanto se le habla de la parte médica como la parte religiosa, como la parte psiquiátrica y que ella tome una decisión adecuada. Y como yo le digo a mis pacientes, no es lo que diga tu novio, tu mamá, porque la que tiene que caigar con esto para el resto de su vida eres tú. Tú eres la que vas a caigar con este daño psicológico y emocional y tienes que buscar lo que es correcto para ti. Excelente, doctora Pérez del Boy. Ojalá, ojalá y esta discusión se dé a cabo en Puerto Rico, se tiene que dar a cabo. Así que a través de este foro de la revista de Medicina y Salud Pública y de los distintos foros mediáticos, hay que seguir insistiendo de que hay que escuchar lo que dice el médico y hay que escuchar lo que dice la madre antes de legislar y de querer crear unos parámetros basados en algo que es una utopía porque no es blanco y negro. No necesariamente, como usted me acaba de explicar, a las 22 semanas, porque diga que a las 22 semanas alguien sobrevivió, no necesariamente va a pasar con todos los bebés que estén en el vientre de la madre, a las 22 semanas van a sobrevivir. Eso es exactamente, eso es exactamente. Así es. Pues le damos muchas gracias por su tiempo, ¿verdad? Y por la labor que realiza con todas esas madres, Tante, así que tenga excelente día. Gracias, gracias por invitarme. Claro que sí, como siempre invitamos a toda nuestra gente que se mantenga conectado a las distintas plataformas de la revista de Medicina y Salud Pública y a las redes sociales para toda la información que siempre tenemos que compartir con ustedes. Que tengan excelente día. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com